Bueno, Capitán, ¿qué reflexión después de este triunfo tan importante logrado en la noche de hoy? Bueno, anoche, sí, la verdad que sí, sacamos un triunfo importantísimo acá del local. Era lo que veníamos a buscar, ya que después tenemos la visita al fin de que viene en Artigas. ¿El equipo hoy rindió acorde a lo que se espera, a lo que le pide el entrenador? Sí, la verdad que sí, con este equipo venimos rindiendo hace varios partidos ya, por suerte. Venimos entendiendo bien y pudimos ganar en este partido. ¿Qué fue lo más complejo de Artigas, lo que les presentó en la noche de hoy? Sí, y de medio campo para adelante son muy buenos, son habilidosos, meten muy buenas pelotas ahí entre líneas, pero eso es lo más importante de ellos. ¿Y Floridad qué es? Bueno, sacó una diferencia, no está ganada dicho, ¿no? Sacó una diferencia que puede ser trascendente a la hora de definir un ida y vuelta. Sí, sí, claro, sacamos una diferencia de tres, no es ganado, pero por lo menos es algo favorable a nosotros. ¿A qué saludás, a quién le dedicás el triunfo? Bueno, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a Zoe, a Miqueda y a la familia que están siempre. Felicitaciones. Muchas gracias.